trigonometría tema de hoy de esta noche identidades trigonométricas especiales anoten por favor identidades trigonométricas especiales vamos con el primer caso de estas identidades trigonométricas especiales ejercicio número 1 anoten ángulos complementarios listos identidades trigonométricas especiales pero vamos a ver a los ángulos complementarios en qué consiste estos ángulos complementarios estos ángulos complementarios nos dice fíjense complementarios cuando vemos siempre con 90 grados 90 menos un ángulo para las seis funciones trigonométricas seno cosecante coseno secante tangente y cotangente entendido si ven ustedes en el ángulo miren 90 menos un ángulo 90 menos un ángulo es un ángulo complementario y hay fórmula eso primero se cambia entonces quiere decir que seno del ángulo a se queda no más seno del ángulo a por miren coseno de 90 menos el ángulo a busco coseno mire aquí está coseno menos el ángulo siempre va a ser seno dice entendido mire coseno menos un ángulo seno del ángulo coseno menos el ángulo a evolucionamericano coseno menos el ángulo a entonces se va a volver seno del ángulo a más coseno menos el ángulo a mire por seno de 90 menos el ángulo a aquí está Seno de 90 menos el ángulo es igual a coseno Entonces anoto en lugar de seno 90 menos el ángulo Coseno del ángulo A Tiene que salir 1 Tiene que salir 1 Lo primero que hemos hecho entonces es cambiar 90 menos el ángulo A seno de A Eso dice la fórmula Coseno de 90 menos el ángulo es seno del ángulo Ahí está Luego coseno se ha quedado El signo por seno de 90 menos el ángulo 90 menos el ángulo Coseno, coseno Seguimos, ahora si Recusimos a nuestras identidades trigonométricas fundamentales Seno no se cambia Seno no se cambia Coseno no se cambia Coseno no se cambia Si no se cambia nada busco operaciones Miren ahí tenemos una multiplicación Otra multiplicación Antes de sumaros estar siempre multiplicaciones primero Multiplicamos seno de A por seno de A Será pues seno cuadrado del ángulo A Más, siempre multiplicaciones primero ya y divisiones Coseno de A por coseno de A Coseno cuadrado del ángulo A Seno cuadrado del ángulo A Más coseno cuadrado del ángulo A ¿A qué es igual? ¿Cuánto vale esto? ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto vale seno cuadrado más coseno cuadrado? Vamos 1, 1 1, gracias Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 Es igual a 1 Quiere decir que si es identidad Es identidad Ya está Vamos con otro ejercicio de ángulos complementarios Saque capturita a la 1, a las 2 y a las 3 Miren aquí Vamos con este Repetimos esta parte Secante cuadrado Cosecante Pero en cosecante miro Cosecante 90 menos alfa es igual a secante Por eso que cosecante de 90 menos a Anoto secante Como este cuadrado ahí Igual Sigo, sigo, atienda bien 1 Anotamos nomás Seno cuadrado Anotamos nomás Más Seno cuadrado Atienda, atienda Seno cuadrado de A Por Cosecante Nuevamente Cosecante cuadrado de 90 menos a Cosecante de 90 menos un ángulo es igual Secante Anotamos Secante Como cosecante está al cuadrado Secante cuadrado del ángulo A Listo Cambiamos las secantes A ver este que se quede ahí Que se quede ahí Vamos, vamos Secante cuadrado que se quede nomás Después vamos a cambiar Vamos a ver si es identidad Secante cuadrado de A es igual Uno Se queda Más Se queda Trabajo la multiplicación Miren la multiplicación aquí Seno cuadrado De A Por Perdón Secante cuadrado No voy a poder multiplicar ¿No? Entonces Secante cuadrado Cambiamos Seno cuadrado queda Seno cuadrado de A Por Secante es Uno Sobre Secante uno sobre No recuerdan Que barbaridad Uno sobre Coseno cuadrado de A Así me sale ¿Entendido? Ahí me sale Seguimos trabajando Seguimos trabajando Secante se queda nomás Porque no hay nada que hacer Y si hay que cambiar Rápido va a ser el cambio ¿No es cierto? Uno sobre coseno Va a ser rapidito Aquí se queda uno Más Ahora si multiplico Seno cuadrado Por uno Seno cuadrado Seno cuadrado de A Sobre Coseno cuadrado de A Miren es una multiplicación Multiplicación Primero multiplicamos Seno cuadrado de A Por uno Seno cuadrado de A Sobre coseno cuadrado Sigue quedando Secante cuadrado Secante cuadrado de A Es igual Suma de Fracciones Operación Mariposita Suma de fracciones Operación Mariposita Operación Mariposita Línea Fraccionaria Principal Ahora Multiplico Debajo del uno Se sobreentiende Que hay otro uno Ya saben que Multiplicamos Colita con Colita Uno por coseno cuadrado Coseno cuadrado ¿Si o no? O alguien lo duda Uno por coseno cuadrado Coseno cuadrado Coseno cuadrado de A Abajo ¿Dónde estoy anotando? ¿Ve? ¿Cómo me hacen confundir Por abrirles cada dato La puerta? Coseno cuadrado de A Abone 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 Por llegar tarde Abone André Uno por coseno cuadrado Cruzadito ¿No? Uno por coseno cuadrado Coseno cuadrado De A No se van a olvidar Más Más Uno por seno cuadrado Cruzadito al otro lado Seno cuadrado ¿A qué es igual? Coseno cuadrado Más seno cuadrado ¿Quién se recuerda? A uno A uno Uno Muy bien Uno Muchas gracias Ustedes si que son unas fieras Coseno cuadrado de A Más seno cuadrado de A Es igual a uno Uno sobre coseno ¿A qué es igual? A secante Secante Muy bien Señorita Uno sobre coseno cuadrado Es secante Cuadrado de A ¿Había sido identidad? Sí es identidad Si se dan de cuenta Algunas operacioncitas más aparecen ¿No? Como la suma de fracciones Que hemos trabajado Pero lo primero es cambiar esto 90 menos un ángulo Hay que buscar cosecante Es secante del ángulo Igual a uno se queda Seno cuadrado se queda Cosecante cuadrado de 90 menos A Es secante Pero como cosecante está al cuadrado Secante al cuadrado Secante cambiamos Uno sobre coseno Multiplicando queda fracción Porque seno cuadrado por uno Seno cuadrado Aquí operación mariposita Coseno cuadrado por uno Coseno cuadrado Uno por coseno cuadrado Coseno cuadrado Más Uno por seno cuadrado Seno cuadrado Coseno cuadrado Más seno cuadrado Que arriba Uno Y uno sobre coseno cuadrado Secante cuadrado Es identidad Vamos con el siguiente ejercicio De ángulos complementarios Ahí está ¿Han sacado capturita o quieren que vuelva atrás? Ahí está Por si acaso Saque captura Saque captura A la una A las dos Y a las tres Vamos Empieza a resolver Cambiamos Cambiamos Primero Los que son Seno Siempre visualizamos De izquierda Hacia derecha Seno No se cambia Cotangente se cambia Pero esperaré Primero cambiaré Este otro cotangente De noventa menos ángulo Que es un ángulo complementario Este vamos a cambiar primero Secante de noventa menos A También cambiamos Cambiamos los dos Aquí tenemos Para cambiar nuestra fórmula Seno No se cambia Si no se cambia Se anota nomás Pues damas y caballeros Cuidado con estar convulsionando Por cotangente Coseno sobre seno Ya podemos aprovechar ¿No? Aprovecharemos Coseno Cotangente Recuerden Coseno Del ángulo A Sobre seno Del ángulo A Ahí está Podemos aprovechar Por Cotangente De noventa menos el ángulo Cotangente De noventa menos el ángulo Es igual a Tangente Tangente Cotangente Aquí está la fórmula Cotangente De noventa menos el ángulo Es igual a tangente Cotangente De noventa menos A Igual a Tangente Ahí está Que fácil Con chanchulla Por Secante De noventa menos el ángulo Secante De noventa menos el ángulo Cosecante Tenemos Cosecante Del Ángulo A Vamos Seguimos cambiando Hay para cambiar Pero antes Fíjese Seno del ángulo A Porque es multiplicación Con seno del ángulo A Que en paz descanse Se van Dice Una pregunta Pregunte Si digamos La cotangente Noventa menos el ángulo Uno sobre tangente No es un criterio La tangente También Igual te va a dar Cualquiera Igual te va a dar Es la misma cantidad De procedimiento Ni te va a resumir El procedimiento Ni te va a volver Muy largo Igual lo puedes hacer ¿Entendido? Tangente Tangente Recuerden toda la vida Seno sobre Coseno Seno de A Sobre Coseno de A Ya está la tangente Esto es lo importante Cosecante ¿A qué es igual? Cosecante Igual a secante No, no Cosecante Ya no es ángulo doble Ya no miran esto Cosecante Uno sobre ¿Uno sobre cuánto? Coseno No, no es Cosecante No es Seno Sobre seno Muy bien Mucho cuidado Uno sobre seno Del ángulo A Es la cosecante ¿Ya? Cosecante Uno sobre seno Seguimos simplificando Igual en esos pasos Si quieres André Puedes hacer lo que me has dicho La misma cantidad de pasos Va a ser No hay por qué hacer ese problema Uno Uno te sale ¿No ve? Uno sale Aquí está ¿Ve? Uno Es identidad Aquí está el uno Es identidad ¿Listo? Es identidad Damas y caballeros ¿Se han dado cuenta? Cambiar Todo Primero Pero esta vez Cambiamos Noventa menos ángulo Es el ángulo complementario Hay fórmula Ahí está Sáquese formulita Porque vamos a necesitar Después del avance Vamos a resolver Exámenes pasados Y necesito que tengan Estas fórmulas Vamos con el siguiente ejercicio Vamos con otro tipo De ángulos especiales Ustedes van a terminar De la guía Son 10 ejercicios En su guía Tenemos los ángulos Suplementarios La diferencia La diferencia es que Los ángulos Suplementarios Ya no es 90 Menos el ángulo Es 180 Menos el ángulo 180 Menos el ángulo Ángulo Suplementario Seno No se cambia Damas y caballeros Seno No se cambia Por Tangente de 180 Menos el ángulo Buscamos Tangente de 180 Menos el ángulo Es menos tangente Cuidado con anotarme así Menos tangente de alfa Así se anotan Está mal Como es multiplicación Siempre paréntesis Y el signo ahí está bien Entendido Por Por Secante de 180 Menos el ángulo Secante Secante De 180 Menos el ángulo Menos Secante Cuidado así nomás Menos Secante Del ángulo alfa Así está mal ¿Qué le falta antes del signo? Paréntesis Porque es una multiplicación Vamos a ver si sale tangente Primero multiplico signos Aquí hay un más Más Por menos Atienda bien Primero signos Más Por menos 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 Por menos Más Más No se escribe Se sobreentiende Entonces queda Entonces queda así nomás Así nomás queda Ese chistoso ¿No? Seno Del ángulo Alfa Por Tangente Del ángulo Alfa Por Secante Del ángulo Alfa Así nomás ya me va a quedar ¿Por qué? ¿Por qué? Profe ¿Qué he hecho con los negativos? Simple Más Por menos 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 Por menos Más Más Aquí adelante Se sobreentiende Se sobreentiende Vamos Vamos Ahora sí Cambiamos Seno No se cambia Damas y caballeros Eso es lo que hemos indicado Por Tangente Tangente Es igual A seno Sobre Coseno Nunca se olvide Tangente Seno Sobre Coseno Del ángulo Alfa Por Secante 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 Uno Sobre Coseno Del ángulo Alfa Ahí está Pero era tangente Tal vez esta tangente Era dejarlo ¿No? Igual va a ser la misma cantidad Si quieren esta tangente Lo pueden dejar ¿Ya? Pero ya Hemos cambiado No hay problema Mire 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 Seno Por Seno Seno Cuadrado ¿Sí o no? No hay por qué hacerse problema No hay por qué Aquí Por Coseno Por Coseno Coseno Cuadrado Fíjese Jóvenes y señoritas Que facilito Y seno Cuadrado Sobre Coseno Cuadrado Tangente Cuadrado De Alfa Es igual A Tangente Cuadrado De Alfa Es una Identidad Así se van a divertir Con los ángulos Suplementarios Vamos Vamos Con el siguiente Vamos Con el siguiente Ejercicio Saque Captura La una A las dos Y a las Tres Siguiente Siguiente Ahí está El siguiente Ejercicio Ángulo Suplementario Ahí está La fórmula Verificamos Coseno De 180 De 180 Se cambia Cambiamos Coseno De 180 Coseno De 180 Y esta Es la fórmula Coseno De 180 Menos Alfa Menos Coseno De Alfa Como es Primerito No necesito Paréntesis Simplemente Menos Coseno Del Ángulo A Más Más Es con Más ¿Dónde Está Con Más Ah Caray Abonen ¿Por qué? ¿Dónde Está Con El Más 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 Aquí Está Vamos A cambiar Tenemos Aquí La fórmula 180 Más Ángulo 180 Más Ángulo Menos Seno Del Ángulo Alfa Entonces Va a ser Menos Seno Del Ángulo A Fórmula Por Cosecante De 180 Más El Ángulo A Cosecante De 180 Más El Ángulo A Menos Cosecante Ya saben Para poner Menos Paréntesis ¿Sí? ¿Acaso el Cosecante No sería Menos Coseno? ¿Dónde Estamos Cosecante Cosecante De Ah Correcto El seno Estoy anotando No Gracias Vamos a Volar Gracias Señorita Seno He anotado ¿No? Coseno De 180 Más A Este es El coseno 180 Más El ángulo Menos Coseno Del ángulo Menos Coseno Del ángulo A Por Ahí vamos A anotar Por Cosecante De 180 Menos El ángulo 180 Más No es Menos Más El ángulo Menos Cosecante Entre paréntesis Menos Cosecante Del ángulo A Por Seno Del ángulo A Se queda No más Se queda No más Así cambiamos Fíjese Que fácil El coseno No se cambia Pero antes Multiplico Signo Miren Menos Por menos Más Queda Más Coseno Se queda Coseno Del ángulo A Por Cosecante Si quieren Anoten Unito más Y así En el signo Negativo Por Seno Del ángulo A Así anotamos Igual Igual Coseno No se cambia Coseno Del ángulo A Por Cosecante Uno Sobre Seno Del ángulo A Por Seno Del ángulo A Que se va a simplificar Alguien Alguien Seno De A Con seno De A Excelente Y lo que queda Coseno De A Por Uno Simplemente Es Coseno Del ángulo A Es identidad Si es identidad Hay algunos ejercicios Que no son identidad Ya Listo Esos son los suplementarios Que tal Fácil No Vamos con el siguiente Ejercicio Siguiente caso De Tría De Identidades Especiales Fíjese Fíjese El siguiente caso Ahí está Tenemos ahora A los ángulos Explementarios Ahora es con 360 Menos un ángulo Mire 360 Menos el ángulo Buscamos fórmula Coseno De 360 Menos el ángulo Coseno De 360 Menos el ángulo Es igual a Coseno Del ángulo Anoto entonces En lugar de todo esto Coseno Del ángulo A Más Coseno Se queda Coseno Del ángulo A Por Seno De 360 Menos el ángulo Seno De 360 Menos el ángulo Menos seno Del ángulo Entre paréntesis Menos Seno Del ángulo A Así va a ser Por Seno Del ángulo A Por seno Del ángulo A Es igual A coseno Cubo Veamos si sale Coseno Cubo Cuidado aquí Atienda Cuidado con decirme Coseno De á Más coseno De á Dos Coseno De á Eso está mal Porque cuando en una operación Hay multiplicaciones Y sumas Primero se resuelven Las Multiplicaciones Después se suma O se des Esta Eso está mal Cuidado Cuidado Ese esor André Cuidado André Vamos Coseno Del ángulo A Abone Ahora mire Multiplicamos Signos Más Por menos 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 Por más Menos Incluso Cambia el signo Menos Fíjese Más Por menos 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 Por más Menos Ahí está el menos Así habrá hecho ¿No? Y queda Coseno Del ángulo A Por Seno Del ángulo A Y por Seno Del ángulo A Igual Así Cuidado Coseno Menos Coseno Cero Nada No se puede Cuando en una operación Hay sumas Estas y multiplicaciones Primero las multiplicaciones Siempre Primero las multiplicaciones Entonces queda no más esto Coseno De á Menos Coseno Se queda no más Se queda no más coseno de á Aquí Seno de á Por seno de á Tenemos Seno Cuadrado de á ¿Sí o no? Seno de á Por seno de á Seno cuadrado de á Igual Igual ¿Puedo factorizar algo? Sí Señores Son dos términos Un término Dos términos ¿Qué se factoriza? Factor común ¿Qué se repite en los dos términos? ¿Qué se repite? Coseno Coseno de á Coseno de á Factor común Coseno de á Sacan siempre Factor común Coseno de á Abre paréntesis Este coseno de á Ya está aquí afuera Aquí adelante Se sobreentiende Que hay un uno Multiplicando Ese uno Anoto Porque el coseno Está aquí afuera Menos Este coseno Ya está ahí afuera ¿Qué me queda? Seno cuadrado Menos Seno cuadrado Del ángulo A Fíjese Cierro paréntesis Igual Dentro del paréntesis Uno menos coseno ¿Cuánto sale? Uno menos seno cuadrado Perdón ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Coseno ¿Coseno qué? ¿Qué? Coseno cuadrado ¿Coseno cuadrado de á? Coseno cuadrado Va a salir al cubo después Coseno cuadrado de á Lo que estoy tomando en cuenta es esto Uno menos seno cuadrado es coseno cuadrado Ahora hay una multiplicación Multiplico Coseno por coseno cuadrado Coseno cubo de á Es una identidad Damas y caballeros Es una identidad Ustedes terminan también los 10 ejercicios Que tenemos de ángulos Explementarios Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente ejercicio Ahí está ¿Sacaron captura? ¿Sí? Vamos Ahora sí ¿No? Ahora sí Ahí tenemos Coseno de 360 menos el ángulo ¿Qué dice la fórmula? Coseno de 360 menos el ángulo Anote coseno Entonces simplemente va a ser Coseno del ángulo A Por Por Cosecante de 360 menos A Cosecante de 360 menos el ángulo Es igual a menos cosecante Entonces entre paréntesis menos Cosecante del ángulo A Igual Vamos a ver si sale menos cotangente Primero multiplico signo Más Por menos 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 aquí afuera Menos allá afuera Coseno queda Coseno del ángulo A queda Por Simplemente cosecante del ángulo A Ha desaparecido el signo porque ya he multiplicado Menos coseno del ángulo A Por Cosecante es Uno sobre Seno Cosecante uno sobre seno Nunca se olvide Cosecante uno sobre seno ¿Entendido? No se puede simplificar nada ¿No ve? Multiplico menos por más Menos Coseno por uno Arriba, arriba Coseno por uno Coseno del ángulo A Sobre Seno del ángulo A Eso es igual a Negativo Coseno sobre seno Coseno sobre seno Cotangente Cotangente del ángulo A Es una identidad ¿Entendido? Es una identidad Ángulo Explementario Vamos con el siguiente Siguiente caso Siguiente Siguiente Identidad especial Fíjese ¿Cuál es el siguiente? Los ángulos opuestos Cuando vemos negativo el argumento de una función Es un ángulo opuesto Vamos a trabajar entonces Cosecante de menos A Busco cosecante Cosecante menos el ángulo Es menos cosecante Sale afuera Menos cosecante del ángulo A Por Coseno queda no más Coseno del ángulo A Por Tangente queda no más Tangente del ángulo A Por Tangente de menos el ángulo Tangente de menos el ángulo Es menos tangente Si escriben así Está mal Menos tangente de A ¿Por qué? Miren aquí que es punto y coma Punto y guión ¿Qué es? Paréntesis Nunca se olvide de él Paréntesis Porque es multiplicación Igual Primero multiplicación Mire todo es multiplicación Menos por más Menos por más Menos por menos Más Se vuelve más Solo queda así Sin los signos ya Cosecante de A Por Coseno del ángulo A Por Por Tangente del ángulo A Y por Tangente del ángulo A Así queda Si ya van a poder directo Lo hacen directo No hay problema ¿Ya? Cosecante Toda la vida Cosecante Uno sobre Seno del ángulo A Por Coseno de A Coseno de A Por Lo cambiaremos Ya Tangente Una tangente Dejaremos Vamos a ver Tangente Seno Del ángulo A Sobre Coseno del ángulo A Coseno del ángulo A Por Una tangente Lo dejaremos Tangente de A Porque tiene que salir ¿Qué se va a simplificar? Coseno Cosenos Y Senos Senos ¿No ves? Muy bien Queda simplemente Uno por tangente Tangente Del ángulo A Es igual A Tangente Del ángulo A Es una Identidad ¿Qué tal? Ángulos Opuestos Cuando el ángulo Es negativo Nunca se olvide Saque, captura Siguiente ejercicio Saque, captura Saque, saque, saque Siguiente ejercicio De ángulos Opuestos Ahí está El siguiente ejercicio Coseno de menos El ángulo Coseno de menos El ángulo Es coseno positivo Coseno Positivo Del ángulo Más Cotangente Ya podemos cambiar Cambiaremos Cotangente Seno Del ángulo Del ángulo Sobre Coseno Del ángulo A Por Coseno De menos El ángulo Coseno De menos El ángulo Es coseno Positivo Coseno ¿Tangente No era Coseno Sobre seno? Cotangente ¿No ves? Cotangente Coseno Sobre seno ¿No ves? Sí Muy bien Muy bien Coseno Del ángulo A Sobre seno Del ángulo A Esa va a ser Ya estamos aquí Por Tangente De menos A Tangente Menos A Es menos Entonces Entre paréntesis Menos Tangente De A Siempre se van a fijar Por favor Van a tener cuidado ¿Hay algo para simplificar? Nada Nada todavía Coseno Se queda Coseno De A A Multiplico aquí el signo Mire Ahí multiplico el signo Mucho cuidado Mucho cuidado En multiplicar el signo Más Por más Más Por menos Menos El signo se vuelve Menos Coseno Por coseno Es coseno Cuadrado Pero lo dejaremos Nomás A ver Por ahí se va a simplificar Algunas cosillas Coseno De A Sobre Seno De A Por Coseno De A Por Tangente El menos Ya hemos multiplicado Tangente Es Ahora sí Seno De A Sobre Coseno De A Igual Todo lo que se pueda Simplificar Cuidado Coseno Con coseno Con coseno Con coseno No se puede Porque está separando Ese signo negativo No puedo No puedo Pero sí puedo Coseno de A Con coseno de A Seno de A Con seno de A Y lo único Que me queda es Damas y caballeros Coseno del ángulo A Menos Coseno del ángulo A Coseno de 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 A Es identidad Si se dan de cuenta Es una identidad Entendido damas y caballeros Ángulos Opuestos Si no ve Vamos con el siguiente Atienda bien Saque capturita Vamos con el último caso Suma es esta De ángulos Calcular Seno de 30 Más seno de 60 Miren Suma Suma de senos De dos ángulos De seno Aquí Suma Voy a usar esta fórmula De arriba Que dice Seno Miren la formulita Que dice Seno De 30 Más seno Es igual Seno De alfa Alfa es 60 No importa el orden Igual va a ser Por coseno de beta Por coseno de beta Es 30 grados Estás representando Alfa Beta Si es más Es más Más Seno de beta ¿Quién representa beta? El ángulo 30 grados Por coseno de alfa Coseno de 60 grados ¿Qué tal? Suma de ángulos Suma de senos Está ahí Ahora Seno de 60 Grados Es ¿Cuánto es seno De 60 grados? Raíz De 3 Sobre 2 Coseno de 30 Un Medio No Coseno de 30 No es un medio ¿Cuánto es coseno de 30? 30 Hable Raíz de 3 Tienen sus tablitas Van a pasar Van a estudiar Más Seno de 30 Es un medio Por Coseno de 60 También es un medio Entendido Seno de 30 Un medio Coseno de 60 Un medio Seno de 60 Raíz de 3 Sobre 2 Coseno de 30 Raíz de 3 Sobre 2 Multiplicaciones Primero Primero multiplicaciones Esa es la regla Multiplico Raíz de 3 Por raíz de 3 Raíz de 3 Al cuadrado Sobre 2 2 Por 2 4 Más 1 Por 1 1 Sobre 2 Por 2 4 Aquí no es mariposita Cuidado me estén queriendo mariposear Como uno de los estudiantes Que no quiero decir su nombre Pero es de un curso presencial Pero empieza con A Y termina en E Y además es el del departamento Que empieza con P Y termina con O Nada que ver No es mariposita Uno le va a salir Miren No es mariposita Es fracción homogénea No es mariposita aquí No ve Cuidado No es fracción homogénea Aquí estoy explicando antes Aquí no es mariposita Cuidado Simplemente 2 por 2 4 Y 1 por 1 1 Cuidado con confundir Seguimos ¿Quién se va a simplificar? Este con este se va Es una fracción Homogénea De 100 pues Mire 4 y 4 son iguales Fracción homogénea Anotamos el mismo 4 Ahora Dije Tenemos que ver 3 3 más 1 3 más 1 3 más 1 ¿Cuánto es? 4 5 No es 5 3 más 1 4 4 entre 4 1 Listo Ese es el resultado Ese es el resultado ¿Entendido? Mucho cuidado Lo que quiero repetir es Cuando hay multiplicaciones Divisiones Sumas y zestas Primero la multiplicación Después la división Y al final Sumas y zestas ¿Entendido? Vamos con el último ejercicio De suma y zesta De ángulos Mire Este es el último ejercicio Seno Hay una zesta De ángulos Seno Hay una suma De ángulos Coseno Suma Y cosenos Vamos Al ataque Hay fórmula No tienen que estar Craneando mucho Seno Aquí está Recuerden que el primero Puede ser Beta y alfa Ustedes le bautizan Beta Alfa Beta Alfa Beta Alfa Beta Alfa Para que igual Ahora sí ¿Qué dice? Seno de beta Beta menos y Seno aquí Primero seno de alfa Anoten Seno de alfa Pero alfa ¿Cuánto vale? Y vale alfa Por coseno de beta Coseno de beta Beta vale x x Si es menos Miren la fórmula Menos Menos anote La fórmula dice Seno de beta Beta es x Entonces seno de x Por coseno La fórmula dice Coseno de alfa Alfa es y Coseno de y Menos Cuando es menos Abro paréntesis Seno de beta Seno de beta Beta para nosotros Es x Eso dice la fórmula No perdón Seno de x más y La fórmula dice Seno de alfa Primero Entonces seno de y Seno de y Por coseno de A de alfa De beta Perdón De beta es x Cuando es más Es más Seno de beta Seno de x Seno de x Por coseno de alfa Alfa representa y Si es a paréntesis Vamos con la línea fraccionaria Coseno Aquí está coseno Coseno de alfa Por coseno de beta Los dos cosenos Coseno de alfa Ese es Coseno de alfa Coseno de y Por coseno de beta X Cuando es más Se anota menos Fíjese Cuando es más Menos En el coseno Menos Seno de alfa Por seno de beta Seno de alfa Seno de alfa Que es y Por seno de Beta Que es x Menos Cuando es menos Abre paréntesis Siempre Coseno de x Menos y Vamos Coseno Los dos cosenos Coseno de alfa Coseno de alfa De y Por coseno La fórmula De beta De beta Es x Cuando es menos Cuando es menos Anoto más Más En el caso del seno Seno de alfa Por seno de beta Aquí será pues Seno del ángulo Alfa Y Por seno Del ángulo Beta Solo es reemplazar En la fórmula Por si acaso Hay que desaparecer El paréntesis Ya terminamos Ya terminamos Fuerza 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 Seno de y Por coseno de x Menos Seno del ángulo x Por coseno de y Menos por más Menos seno de y Por coseno de y Menos por más Menos seno de x Menos seno de x Por coseno de y Ya está Diva Mire si se puede eliminar algo Vaya revisando si se puede eliminar algo Mientras yo copio Coseno del ángulo y Por coseno del ángulo x Menos seno del ángulo y Por seno del ángulo x Menos por más Menos coseno del ángulo y Por coseno del ángulo x Menos por más Menos seno del ángulo y Por seno del ángulo beta Beta pero no hay x No me dice nadie nada Se han dormido creo No duerma ya terminamos Listo Se puede eliminar algo Alguien me dice Aquí así va Seno de y Coseno de x No es distinto Seno de y Coseno de y Seno de x Coseno No algo aquí me he equivocado No miren Seno de y Coseno de x Es Tampoco se han fijado La multiplicación Fíjese ahí Coseno de x Si es así Que se elimina Que se elimina Caballeros del zodiaco No quieren hablar Malitos están Seno y Coseno de x Con seno y Coseno de x Son signos distintos Menos seno de x Coseno de y Signos iguales Se suma Y se anota Mismo signo Un más un Dos Seno de x Coseno de x Coseno de y Sobre Abajo Que se elimina Coseno y Coseno de x Coseno y Coseno de x Chao Chao ¿No es cierto? Se va Cero Cero Son signos iguales Negativos Seno y Seno y Seno de x Signos iguales Se suma Mismo signo Un más un Dos Seno de y Y Coseno y seno de x Seno de x ¿Algo se puede simplificar jóvenes? Ahora sí Andrea Los signos Los signos Muy bien ¿Algo más? Dos y Coseno de x Dos con dos Y seno de x Seno de x Y lo único que me queda es Coseno del ángulo y Sobre Seno del ángulo y Entonces el resultado final O el valor de e Es igual Coseno sobre seno Tangente de y Lo puedo ver tangente si quiero O ya nos va a ir No, no puedes volver Ahí nomás va a ser ¿Listo? Ahí va a ser Dije ¿Por qué no enseña De esto en lo presencial? Listo Y quedamos aquí con Identidades trigonométricas Especiales El día de mañana vamos a llevar Ecuaciones trigonométricas Ecuaciones trigonométricas ¿Se ha entendido?